Buenas noches Buenas noches Mucho gusto No era una noche que me hagan Después de cinco minutos Eres alguien especial Sin hablar Sin tocarme algo dentro Se sentió En tus ojos Se hace tarde y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron que es verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Deje en tu brazo Estando a brazo Entra en mi vida Buenas noches No te lo veo Te convencí por el baño Pero pensé a necesitar De nuevo Estar en mi vida Estar en mi vida Estar en mi vida Tanto a tu lado Tanto a tu lado Estar en mi vida No hay tiempo No hay tiempo Tanto a tu mano No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo De nuevo para prestar necesidad ¡Que bueno!